Este otro estudio presenta Che López No me importa saber lo que ustedes hacen Me río al verlo como de envidia se deshacen Nada que hablar yo no hago las bases Cabrones como ustedes yo le doy clase En el barrio se comenta mi muerte Yo no caeré en tu trampa mala suerte Chamaquitos que por marihuana se venden Hablan mal de ti, le dicen algo y se ofenden Tranquilito maleante de mami Trágate todo esto y piensa que es un salami Yo el más fuerte, duro como tsunami Se llenan la boca criticándome a mi Tanta gente que ya está involucrada Yo en mi combo y tu pinche manada Con esta letra no te vaya a confundir Yo soy el mejor de envidia, te vas a podrir Igual ya estoy en otros niveles Y eso es lo que a ustedes les duele Y no tengo que mencionar tu nombre No meto mierda a mi boca porque soy un hombre Tranquilito maleante de mami No es por fronteal en esto, soy un tsunami Tranquilito maleante de mami Trágate todo esto y piensa que es un salami Papi, mi momento es este Ya llego por más que te moleste Tienes que creerlo aunque te cueste Porque yo soy el mejor de norte, sureste y oeste Después de esta canción van a prenderse mi nombre También van a saber que no le temo a ningún hombre Que tengo mucho flow, de eso no te asombre El talento que yo tengo es como luz que alumbre Donde quiera que estoy resalta mi presencia Aquí tú no estás, no se nota tu ausencia Y esto no es cuestión de competencia Le pido a papá Dios nunca perder mi esencia Yo seré el mejor, humilde y con decencia Tranquilito maleante de mami No es por fronteal en esto, soy un tsunami Tranquilito maleante de mami Trágate todo esto y piensa que es un salami Tranquilito maleante de mami No es por fronteal en esto, soy un tsunami Tranquilito maleante de mami Trágate todo esto y piensa que es un salami SJ Studios Bobes y Godspell Los Genios Y yo J López Nada más que decir Desde Sierra Pina Mi barrio No es por fronteal en esto, soy un tsunami No es por fronteal en esto, soy un tsunami